Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que acá desde la diócesis de Apatzingán, en las Lomas Jalisco, la Loma, transmito para las personas que gusten tener una mente amplia, una apertura de criterio. Y siempre les he dicho que este no es un canal religioso. Bueno, con religioso, como fanático, como confesional. Es un canal muy personal, donde se tocan todos los temas, pero es para todas las personas, no solamente para los creyentes. Entonces, cuando algunos me reclaman y me dicen ¿Por qué hablo de esto, de aquello? Bueno, porque así lo he pensado. Para hacer un canal propiamente religioso, o para visitarlo, pues yo lo recomiendo un montón. está el del padre Toro, y el padre Fulano, y hasta el padre Pistolas. Ahí, entrenle. Hay de todo. Y los que son extravagantes, pues váyanse con el padre ese, que es este, polaco. El padre, quién sabe qué, ya no me acuerdo. Al rato me... Cotas. Váyanse con el padre Cotas para que los haga reír, y les diga que en qué se parecen los árboles de Navidad y los sacerdotes. En que los árboles de Navidad tienen unas esferas, y los sacerdotes tienen otras, pero no sirven para nada. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Entonces, bueno, ese sería el tema del terremoto Estoy alegre y contento porque no pasó nada Y como todos, ¿dónde te tocó el terremoto? Pues el terremoto me tocó en la catedral En el patio de la catedral Donde está el estacionamiento con el señor cura Y el padre José Luis Iba a ir a comprar los misales del mes Cuando estábamos platicando junto a la camionetilla Esta la carcacha en la que me muevo Empezamos a sentir Y pues yo creí que era momentáneo Pero no, fue más y más y más Y ya nada más me estaba fijando en una torre Que se alcanzaba a ver cómo se balanceaba Y el señor cura José Luis Temeroso de la cúpula Porque ya me había visto una cuarteadura Y bueno Pero luego ya pasó Y bueno, pues sí, una muchacha llora y llora Y una niña Y bueno A tratar de calmar a las personas Que son muy sensibles Ante estos acontecimientos Y él nos preguntaba ¿Qué no tenían miedo? Sí, pero tenemos que aguantarnos ¿Cómo nos íbamos a correr o a qué? Lo que estábamos viendo era Si se iba a caer la cúpula o la torre Pues a ver a dónde nos íbamos a hacer No había otra Y no, hasta este momento No han informado de ninguna muerte Por el temblor Sí, sí fue muy fuerte Fue de 7.2 Y el epicentro estuvo cerca de Cualcomán Que a 6 kilómetros y un poquito más de profundidad Pero eso es nada más así como un aviso También como no fue trepidante Trepidante quiere decir así como que Tiempo Como que vibra Pues no causó Los males que pudiera haber causado Ya que era Un sismo pues muy poderoso Que duró como dos minutos Y no se descarta que vuelva a suceder La otra cosa es Que es muy raro Que ya vean tres veces Que un 19 de septiembre Pues ocurra esto De los temblores Nada más a diferentes horas El primero pues ya sabemos En el 85 Y luego otro ya no recuerdo Creo que 20 años después En el 2015 Y ahora pues En el 2022 Bueno lo que pasa es que Estamos en una zona sísmica Donde chocan dos Pues partes de De los continentes y del mar Y allí Se van este Pues me sobremetiendo La Los Donde termina una y comienza otra Y la más poderosa pues Se sume Y la otra se va por encima Y ahí se van este Restregando Y cuando ya se sueltan Pues entonces viene un temblor Muy fuerte Bueno Desde el punto de vista humano Bueno Bueno que bueno Que no sucedió Nada Las cosas se pueden componer Si muchos edificios La misma catedral Yo no la vi por dentro Pero luego al rato Llegaron los de La Protección civil Que este edificio No es seguro Y porque Dentro de la catedral Si sucedieron pues Desastres O vamos a decir Se desprendieron Los El cemento Que Que estaba pegado A A las paredes Y unas canteras Y Y la cúpula pues Se rajó más Entonces Si Hubo desperfectos De que Pues Van a hacer una Revaluación De Los daños Estructurales Daños estructurales Quiere decir A los cimientos A Los castillos A Las Piedras Y en ese caso Son cantera La cantera Como está Y también Si se Rajó Partió Pues algo De concreto Tanto De la cúpula Como De las otras partes Del templo De la catedral Bueno Eso sería Y ya Este Hay muchos Videos De eso De todos Los desperfectos Desde el punto De vista Religioso Que quiere Decir Pues que Tenemos que Encomendarnos A Dios Y Estar Como debe De ser Es decir Somos transeúntes No somos Estables Somos peregrinos En este mundo Peregrinos En la historia Peregrinos En nuestra vida Y peregrinos En nuestra fe Un peregrino Quiere decir Alguien que no Tiene Morada Estable Que anda Caminando Desde que Empieza a vivir A recorrer A recorrer un camino Hasta que termina Y el que se estaciona Pues no llega a su destino Y Pues también Esto pues De los bienes materiales Que tanto Insiste Jesucristo En que Pues en que Está mal Que uno se Apasione Por los bienes Materiales Que ciertamente Los bienes Bueno los bienes Materiales Que quiere decir Pues dinero Coches Propiedades Diversiones Comidas Bebidas Aparatos Celulares Todas las cosas Que nos Ayudan Que nos ayudan A vivir mejor La electricidad El internet Bueno Pero somos Transeúntes Y Esto pues Lo ponen En el Face Que es una historia Pues sencilla Un turista Británico Llegó A una De las ciudades De los Budistas Y entonces Entró A la choza De un sabio Y bueno Los sabios Ya saben ustedes Que son personas Que saben Saber Quiere decir Probar Sabor Saber Los que prueban Los pensamientos Así como uno prueba Los alimentos Y los Mastica Y se los Come Y unos Le hacen Bien Y otros Le hacen Daño Asimismo El sabio Mastica Los conocimientos Y unos Le hacen Bien Y otros Le hacen Daño Como a todas Las personas Cuando les meten Una idea Errónea Falsa Y que esa idea Es la que rige Su vida Pues les hace Daño Una idea O un Conocimiento Que no Es cierto Como eso De que estamos Bien No No estamos Bien Pero vamos A continuar Entonces Entró El turista Y él llevaba Pues mochila Con sus cosas Mínimas Necesarias Su ropa Y su Una guía De turistas Seguramente Su celular Y demás Cosas Mínimas Y ya le dijo Al sabio Cuando vio El cuarto Y vio Que nomás Había una mesita Una camita Y una silla Donde el sabio Se sentaba Y pues unos libros Y le dijo ¿Y los muebles? Y ya le dijo Al sabio ¿Y tus muebles? ¿Dónde están? Ah pues Ahí en mi casa Bueno Es que Yo Tengo lo necesario Porque soy Peregrino Voy de viaje Entonces Si voy de viaje Como tú No me puedo Traer Una casa Y Una sala Y una cocina Y una oficina Aquí tengo Lo mínimo Una silla Para sentarme Una mesita Para poner Los libros Y las cosas A lo mejor Tenía ahí Una cocinita Un fogoncito Elemental Donde Cosía unas papas Alguna verdura Y entonces Como el cura De Ars Se la pasaba Comiendo Puras papas Cocidas Y nada más Pero esa es una decisión Personal El que sabe Que va De viaje Y que entre más cosas A más cosas Se amarre O más cosas lleve Menos caminará En su viaje Porque Pues ¿Quién Puede Cargar con una casa En la espalda E ir de viaje Pues nadie Ni siquiera Un refrigerador Una lavadora Una estufa Pues no Hasta Una pantalla Plana Hasta esa Pesa Y estorba Bueno Estos temblores Nos deben de Precabar A nosotros Primero ¿Qué podemos hacer Ante un temblor? Si fue lo que me puse a pensar Aquí en el momento En que estaba temblando Y que parecía Que se iba a caer La cúpula Y la torre Afortunadamente El sacerdote Que construyó Allí Al principio Por orden De don Lázaro Cárdenas Porque Don Lázaro Quiso que se hiciera Esa catedral Que existe ahora Para iniciar La diócesis Allá por En 1962 63 Entonces El sacerdote Que Creo que El padre Abel García Y otros sacerdotes Pusieron muy bien Los cimientos Así que Las oficinas De catedral Y las oficinas Del obispo Y las habitaciones Pues no sufrieron Ninguna Ningún perjuicio Ni siquiera Una rajadita En el enjarre En el enjarre En el aplanado Ahí está muy bien Que era donde estábamos Por eso Pero en cambio La catedral Que es un edificio Ya más alto Y Y de más riesgo Pues ahí sí Entonces No está hecha Para temblores Y lo de la cúpula Pues ya es Es evidente Ahora Nosotros ¿Qué podemos hacer En la vida Ante ciertos Acontecimientos Que nos llegan Como el temblor Sin avisar En un lugar Improvisado Y que nada más Somos espectadores Porque no podemos Ser más Y lo único Que podemos hacer Es ayudarnos Unos a otros Los poquitos Que estamos Como la muchacha Que se puso a llorar Pues había que consolarla La niña Que se puso a llorar Pues había que llevarla Con su mamá Que también ahí estaba Y los demás Bueno Nosotros Este Aparentaron la serenidad Para no Propagar un pánico Un pánico Sería Desastroso Porque es mejor Estar en un sitio Más o menos Despejado Que correr Y pasar Por túneles Y por pasillos Y que se vayan a caer Y maten a las personas Entonces Pues así es la vida Y de esta vida No nos vamos a llevar Nada Nada material Por eso Este mundo En el que estamos Que está regido Por el dinero Por la ambición Por el poder Por la fama Por la nada Porque hay un montón De gente Que no es nada Ni será nada Es simplemente Un error De la historia Su existencia Es irrelevante Porque conforme Se van muriendo No queda nada De ellos Como las pompas De jabón Entonces Necesitamos Darle un sentido A la vida Un sentido Personal Sea Emocional Emotivo Sea existencial Es decir Yo estoy a gusto Como soy Quien soy No quiero ser Otra cosa No soy Una vaca En un cuerpo De hombre Entonces Soy Lo que soy Es decir Me acepto Pues Gordo Feo Vía viejo Pachiche Y Que me duelen Muchas cosas Pues sí Entonces Aceptarse uno Como es Y no estar Queriendo ser Lo que no puede ser Por lo tanto La primera cosa Es la aceptación De uno mismo Pero con una serenidad Y luego el pasado Estaba platicando Pues con un sacerdote Que está pasando Ahorita Por una situación Muy difícil La misma que yo Pasé Cuando Estuve en los aguas Pues hace ya Mucho tiempo El señor obispo Quiso El anterior Que fuéramos A estudiar A la pontificia A México A los sacerdotes Al padre Jesús Álvarez Y a mí El pastoral Y yo filosofía Y ya regresando Iba a ir A una parroquia Bueno Iba a ir Bueno El señor Me preguntó ¿A dónde quieres llegar? ¿Al seminario O a una parroquia? Yo dije No Pues a una parroquia Para el seminario No la hago Aunque luego Tuve que estar En el seminario Como el que se Revuelca el agua Y luego se la tiene Que tomar Pero el sacerdote Que estaba en la ruana Dijo que él No se salía Estaba enojado Entonces cuando Llegué de De México Me recibió Otro sacerdote Pero un día Porque no le celebré Una misa Se puso de malas Y dije No pues ya aquí No puedo estar Naturalmente Que el obispo No me dio dinero Ni nada Simplemente Espérate Te vas a ir A tal lugar Pero yo vi Que no Que el otro sacerdote Nos iba a salir Pronto Y entonces Me fui un mes A mi casa Sin decirle nada Y con los gastos Que yo tenía que hacer Y aproveché Aproveché para Estudiar en el Colegio de México De allá De Michoacán Y muchas cosas Nada más Lo que Como algunos Les puede Poder Pues yo no podía Celebrar misa En ninguna parte Y ya a veces Le pedía permiso Al señor Cura del Carmen Ahí hay una parroquia Que se llama El Carmen Y él me conocía Y pues ya me dejaba Celebrar una misa Los domingos Bueno Naturalmente Que no le dije A nadie Que yo dije Que andaba De vacaciones Ya cuando Iban a empezar Las clases En el seminario Acá de Acahuato Pues ya Yo solo me vine Y me presenté Ahí pues Era profesor Y ya me quedé Allí En la parroquia De Acahuato En el santuario Y ya Al paso del tiempo Que ya se fue El padre Que vaya A la parroquia Entonces uno tiene que Pues ser persona De firmeza Y no sentimental Y no esperar Nada de nadie Ni del obispo Ni de los compañeros Ni de la gente Aunque es cierto Que el obispo Los sacerdotes Y la gente Nos ayudan Pero nosotros Tenemos que Valernos Por nosotros Mismos Y no ponernos En las últimas Ni guardar rencor Ni cosas Por el estilo Y ya estuvimos Platicando Con este padre Que pues tienes Que aguantar Es que hace días Dejé la parroquia Y no me han dado Destino Ni te van a dar Pronto Así que Bueno Tienes Varias sopas Una Pues que te vayas A tu casa Tú tienes allá Tus familiares Y que Le digas al obispo Cuando me ocupe Cuando me necesite Me llamo O Aguantarte Y quedarte ahí Donde estás Que no hay nada Pues voy a poner Una cocina Pues ve lo mejor Aunque sea elemental Si Entonces Pues no es que Lo mandaron A un lugar Donde no hay nada Y al decir nada Es nada Porque Le dije Invítame allá Donde vives No Nomás hay una silla Donde yo me siento Como el sabio Miren hermanas Y hermanos Ustedes No se imaginan Lo que puede pasar Un sacerdote Ustedes creen Que nosotros Los sacerdotes No sufrimos En la vida Pero los sufrimientos Nos ayudan Nos ayudan Claro que nos ayudan Los sufrimientos Son una forma De que nosotros Maduramos Y así como el temblor Nos llega Pues así nos llegan Situaciones En la vida Y yo creo que a todas Las personas ¿Verdad? A todos A todos por parejo Pues nos llegan Esas situaciones Bueno Espero que Este se haya oído Y todo lo demás Porque Ya no le tengo Confianza A esta Computadora Pero bueno Dice por acá Que Que hay Nueve espectadores Y Diez hechos Reacciones Dos Comentarios Y un compartido Bueno Pues buenas noches Amigas y amigos Que Dios los bendiga Y que no nos agarre Otro temblor Pronto